Hola Te vuelvo a ver la boca Hola fantasmitas ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy muy bonito día Yo ya estoy descalza, ustedes saben que yo tengo que grabar descalza No sé por qué Y bueno, ya pasó Navidad, ya casi llega Año Nuevo Para mí seguimos viviendo como que en el 2020, se me pasaron dos años así como de noche Pero bueno, fíjense, hoy les traigo una historia bien rara y bizarra Bueno, mucha gente me dice que no diga bizarro, pero a mí me gusta mucho decir bizarro para describir una situación extraña No sé ustedes si sepan que mientras están pasando estas fechas de Navidad, Reyes, Año Nuevo Obviamente todo es como, pues para casi todos, así como que hay épocas familiares y que la 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 y las fechas muy bonitas Pero también ocurren muchas cosas raras ¿Y quién sería yo? O sea, la responsable de yo contarles estas cosas, pues obviamente soy yo Entonces, aquí les traigo una historia muy rara porque este tipo de cosas pasan mucho en estas fechas también O sea, no tengo idea por qué Pero bueno, sí pasan muchas cosas raras en estas fechas, entonces yo se las voy a platicar porque tengo esa responsabilidad con ustedes de platicárselas Y pues bueno, ya saben, antes de comenzar, suscríbanse para que sean parte de la familia fantasmita, para que Mili esté muy contenta Hace mucho que no sabía, ¿verdad? Pero bueno, aquí anda y ahí anda Choc, miren ahí Y nomás os pongo con que no camine, con eso es todo, con que no camine Pero bueno, entonces les digo, vamos a comenzar con este video, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Estoy más activa en TikTok y en Instagram Por estos días no tanto, pero sí, ahí andamos Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con esta historia? Adelante, María José, editora, adelante, fantasmitas, vamos a comenzar Ok, como ustedes saben, este tipo de historias yo se las voy relatando mientras les pongo imágenes de fondo Para que ustedes más o menos se vayan ambientando, para que no nomás me vean a mí, este, hablando Ok, así que ahora sí Esta historia va de una familia pequeña que constaba de mamá, papá y el hijo El hijo se llamaba Danny y el papá se llamaba Kevin, desconocemos el nombre de la mamá Bueno, en este caso, ellos estaban justamente en estos días pasando Navidad Cuando ellos estaban tranquilos, ya saben, como que de vacaciones, los niños de vacaciones En este caso, Danny, que es el niño, también estaba de vacaciones Jugando con los nuevos juguetes que le había traído Santa Claus Y todo estaba muy bien, muy tranquilo Ahora, la casa donde ellos vivían era relativamente pequeña Pero, aún así, Danny se las ingeniaba para desaparecer O sea, se escondían en lugares que jamás pensarían los papás que cabría Por ejemplo, algún gabinete, ya saben, de la cocina Donde él decía que estaba acampando Y usaba como, pues sí, los gabinetes, las puertitas de la cocina Como si fueran su casa de campaña Y traía una lámpara que era muy específica Esa lámpara de color muy específico, o sea, era de un personaje Y el niño decía que esa era, pues, la fogata, ¿no? Entonces, esa lamparita la traía por todos lados También le gustaba meterse mucho a los closets Abajo de las camas En cajas donde guardaban la ropa De cuando él era más pequeño Es decir, en lugares así como bien remotos de la casa hay Les digo, incluso, a pesar de que la casa era chiquita Ellos tardaban en encontrarlo Pero esta era una cosa normal Ese día, escucharon que Danny estaba gritando Jugando, pero estaba gritando Y los gritos decían algo así como Espérame, espérame, no te vayas, yo te alcanzo Entonces, ellos, bueno, quisieron ver más o menos Qué era lo que estaba haciendo Ya que, pues, todavía era un niño pequeño Y la mamá fue a buscarla Llamando por su nombre Decía que, Danny, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No respondía Bueno, caminó un poquito de donde estaban en la sala Sigue llamando su nombre Y el niño sigue sin responder Entonces, aquí, cuando un instinto materno se activa Y fue de que, ok, ¿por qué no me está contestando? El papá le dice, no te preocupes Seguramente está jugando De estar escondido por ahí O sea, en la cocina, donde sea Y la mamá le dijo, pues sí, pero de todos modos Podría estarse ahogando en la bañera También, o sea, tenemos que revisarlo Entonces, el papá, a regañadientes También se paró a buscarlo Buscaron en la cocina No había nada Buscaron en los cuartos No había nada Buscaron en la misma sala Comedor Y no lo encontraban Entonces, aquí la mamá Empieza a paniquearse ya un poquito Empieza a entrar en pánico De que no lo encontraba Y seguía gritando su nombre Cuando Voltea hacia el patio Y esta casa Era como a los Sí, a los bordes del bosque Es decir, que si caminabas un poco hacia el bosque Ya estabas totalmente ahí adentro Y podría ser que te perdieras Cuando Voltea hacia afuera Dice que alcanza a ver una figura chiquita Como de la estatura de su hijo A pesar de que no lo veía bien Porque ya era de noche Está oscura afuera Pero lo que se alcanzó a ver Fue esta lamparita Que les digo Que era muy distintiva del niño Entonces su mamá Pues obviamente le gritó Y le dijo Ven para adentro O sea, está hilando fuera ¿Qué estás haciendo? El niño lo que hizo fue Pararse Y voltear hacia O sea, con toda la lamparita Se veía que estaba volteando A ver justo a su mamá Entonces la mamá Abre la puerta de vidrio Y le vuelve a gritar Dani, regresa a la casa Y lo que hace el niño es Darse la vuelta Y correr hacia el bosque La mamá no quería salir Porque les digo Está bailando Pues son fechas Que hace mucho frío Y no traía zapatos Pero aún así Vio que el niño Iba corriendo hacia el bosque Entonces así de escasa Fue corriendo Atrás del niño Gritándole Y regañándolo A gritos En lo que lo alcanzaba Cuando de repente Va la mamá corriendo Y de adentro de la casa Le grita al papá Y le dice Ya lo encontré Está ahí arriba Jugando con sus legos Entonces la mamá Se para en seco Todavía sigue viendo Que la figura Va corriendo Hacia el bosque Y se detuvo Y todavía Voltó a verla O sea Les digo No veía bien la figura Nada más se veía Que era una figura chiquita No de un hombre adulto Sino pues de un niño pequeño Y la lamparita Se veía que la estaba viendo directo Entonces Ella volteó a ver al papá Y le dijo Sí Acá está Acá está arriba Entonces ella se metió A la casa Y le dijo un poco preocupada Oye Es que anda un niño También allá afuera O sea A lo mejor se perdió Hay que llamar a la policía Total Entonces Le marcan a la policía Y le dicen Oye Pues es que vimos así Un niño acá en el bosque Los policías fueron así Como que investigaron un poco Pero no encontraron nada Y todavía Esta mamá les dice Es que puede ser alguien Que esté perdido No sé Pues busquen en algún registro De ser niños perdidos Y los policías le dicen Efectivamente Ya lo hicimos Pero no hay Ni un solo reporte Ni aquí En esta ciudad Ni en los alrededores De que haya un niño perdido Entonces pues no Ella se queda un poco más tranquila Pero aún así Como que Con la incomodidad De que Es que de verdad Era un niño Que estaba allá afuera Total En eso quedaron Ese mismo día Ya se van a dormir Y a las 2 de la mañana Ella se despierta Porque quiere ir al baño Entonces En cuanto se levanta Un poco de la cama Para ir al baño Alcanza a ver Esta misma figura Le digo Este niño Con la misma lamparita Del niño Que estaba por fuera De la casa O sea Como que viéndolos A través pues de la ventana Entonces Ahora sí la esposa Despierta a su esposo Kevin Y le dice Mira Ahí está otra vez O sea No estoy loca De verdad Ahí hay alguien Lo primero que hacen es Ir a ver si Su hijo estaba bien Su hijo estaba en su cama Dormido Todo muy bien Bajan A lo que es El primer piso De la casa Y este niño Corría Otra vez Hacia Pues lo que era El bosque Pero volteaba Y volteaba Insistentemente El niño Pues para que lo siguieran O sea Para asegurarse De que Si lo fueran a seguir Entonces La esposa le dice Oye Y si llamamos otra vez A la policía Porque pues es que Es un niño O sea Puede estar perdido Y el esposo Kevin le dice No A mi se me hace Que nada más Está jugando Nos va a estar Haciendo una broma Entonces Déjame salir Para decirle Que le voy a decir A sus papás Que ella pare Y pues ya Con eso Se va a asustar Eso es lo que hace Se pone en sus zapatos Sale Y le grita Oye Niño Ya te vimos Le voy a decir A tus papás Te van a regañar No sonora Sé que estés aquí Y no es Para que estés En propiedad privada Porque el tío Estaba en su patio Allá dentro de su casa Entonces El niño Se voltea Cuando le está diciendo Esto Recuerden que era Puro grito Porque el niño Corría Hacia dentro del bosque O sea No era como Que estuviera Tan tan cerca de ellos Por lo cual Ni siquiera Todavía podían Verlo bien O sea Las facciones Ni nada de esto Cuando El esposo Le grita esto Lo que hace Este niño Entre comillas Es Voltear a verlo Les digo Se pueden dar cuenta Por la lamparita Que traía Y va corriendo Hacia él O sea Ahora sí Lo contrario Cuando antes Corría de ellos Pues ahora estaba Corriendo hacia ellos Entonces la esposa Que estaba viendo Todo desde lejos Le grita Kevin Regresa Regresa a la casa El esposo Corre a toda velocidad A meterse A su casa Y le dice ¿Sabes qué? Llama a la policía Y le dice ¿Por qué? O sea ¿Qué te dijo el niño? O sea Si es alguien perdido O qué Y lo que le contestó Kevin Fue Eso No es un niño Lo que estamos viendo Es Un adulto Pero viene corriendo A cuatro patas O sea Como un perro Que Horror Entonces Aquí hay Unas teorías Uno pues Que si sea una persona Muy extraña Que no nos está espiando Estarqueando No sé Y otro pues Que sea un skinwalker Recuerden que los skinwalkers Son mucho de allá De Estados Unidos Que para nosotros Sería casi lo mismo A lo que es un nahual Es decir Que son personas Que se convierten En animales Pero los skinwalkers Se pueden convertir En diferentes animales O sea No nada más en uno Hacen mucho De convertirse En perros Para meterse A las casas De los humanos Pensando que es un perro Y pues no Y los skinwalkers Son muy agresivos Entonces por eso La gente les tiene Tanto miedo Pero aún así Qué terror Y bueno Fantasmitas Pues esta ha sido Otra historia De épocas decembrinas Todavía no acabamos Todavía hay unas cuantas más Que les quiero contar Y por favor Díganme en los comentarios Si quieren que hable Como que De un tema en específico Que les late Hoy les sigo trayendo historias Muy pronto También vienen Sus experiencias paranormales De nuevo Recuerden que les dije Que quería hacer uno por semana Y muchos temas más Entonces los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando mil besotes Bye